Mbappé, ¿no? Sí, no, 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 una explosión. A ver, Mbappé que se va al Real Madrid, un equipo que ya ganó todo, o sea, el Real Madrid mismo... Y encima lo va a tener al mejor del mundo actualmente. Podría fichar a Juan Ramírez, el peor de Boca, y se diga campeón igual. O sea, hay jugadores como Nacho, que suman 10 minutos por temporada y tienen como 6 Champions consecutivas y viene a jugar un tipo que no ganó ninguna Champions en su historia. Está duro, está duro, está duro el mundo de Mbappé. También me voy a meter un poco, le quiero espoilar un poco a la gente. Hoy tenemos un programa bastante completo de color de gloria. En la sección de debates tenemos algo nuevo que por ahí les va a gustar mucho, que es que vamos a empezar a hablar de la selección mexicana. Hoy vamos a hablar de la selección mexicana. Tenemos muchos datos y muchas cosas para analizar. Leo Martínez dice, hola. El Panda 13 dice, Alfie, ¿cuánto mides? 1,67... Ah, altura le pedí. Ah, sí, altura, altura. Es que si le preguntaba cuánto calza ahí era complicado. 1,67, 1,67, 65, por ahí, por ahí andamos midiendo de altura. También le agradezco a toda la gente, les digo que ya se subieron los videos de color de gloria del día de ayer. Así es. Emi va a estar subiendo los de otros días y que también pueden ir a apoyar esos videos. Y bueno, podemos ir dándole comienzo a este programa con la sección MX del día de hoy. Porque justamente hoy se cumplieron 19 años de la goleada de Chivas a Boca. Sí, 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 sí. Es del estadio del Jalisco, en la cancha del Chivas. Sería 2005, ¿no? 19 años. Sí, 2005. Que nos eliminaron de esa Copa Libertadores. Partido de ida donde golea el Chivas y en la vuelta donde pasa el Bofo, que lo escupe el técnico de Boca. Y después le pega un hincha. Qué partido, qué partido. Completito el Bofo. Bueno, se extrañan los equipos mexicanos, Libertadores. Y ayer se hizo el sorteo también de Libertadores. Una semana muy copera, podemos decir, ¿no? Sí, olvidate. Una semana totalmente copera en la que, bueno, ya se han dado algunos partidos. También recordando un poco eso, vamos con la imagen, por favor, de aquel partido. Todavía no se cumple lo del escupitajo porque esto pasaba en la ida. El 4 a 0. O sea, Boca tenía que... Marcar 4 a la vuelta para ir a penales, digamos. Durísimo. Y encima siempre que Boca jugaba con equipos mexicanos, los equipos mexicanos los goleaban a Boca. Sí. No, bueno, ya vimos, tenemos un video reaccionando al historial, me acuerdo, y vemos que los equipos mexicanos mandan por sobre los argentinos. Sí. Algo que es bastante llamativo. O sea, por ahí a nivel selección no es tan así, pero a nivel equipo nos ganan los locos. El Panda dice, yo mido 1.65. Mirá, bueno, somos de la misma talla, de la misma altura. Le mando un saludo al Panda. También nos vamos a meter en otra cosa porque Marcos Roy, después de perder la final, pasó a retirarse directamente el ex-volucionador. Se fue al retiro, se podría decir. No, se fue al retiro porque se fue a la MLS, que es básicamente lo mismo. Simple, simple. Básicamente lo mismo, va a ser nuevo refuerzo de Los Ángeles Galaxy. Sí. El equipo donde jugó Zlatan. Uf. Es un gran equipo, la verdad que era. En su tiempo, cuando estaba Zlatan y Bramovich, era el mejor equipo. Para mí era, o sea, yo de los pocos que conocía MLS en esa época, era como el equipo con más conocimiento que tenía yo, porque estaba Zlatan. Uno de los dos santos estaba. Sí, había un dos santos. Giovanni, Giovanni, Giovanni dos Santos. Y también, bueno, en su momento... ¿Los Maylizos no lo dirigieron acá? Sí, 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 sí. También, por ejemplo. Así que han tenido bastante nombres conocidos para el fútbol argentino y para el fútbol mexicano, ya les digo que un montón más. También nos vamos a meter un poco, vamos a hablar de la Copa América que se viene en Estados Unidos justamente. Así que nos vamos a estar metiendo en eso. Así que vamos a meter un poquito más de power. Marlen Jaime dice, ahí también juega Carlitos Vela. Era la competencia entre esos dos de los máximos goleadores. Vela con Zlatan. Sí. A Carlitos Vela que estaba en la Real Sociedad también en su momento. Ya vamos a hablar de Carlitos Vela. El América remontó tres goles contra Boca en el Azteca. Pero en el minuto 89, Walter Samuel metió el gol que le dio el pase a Boca. No, sí, a ver. Jugar con mexicanos a Boca siempre le molestaba en el Fidiccio. Va a todo el equipo argentino. Primero, por la distancia, porque jugar en México era un viaje muchísimo más largo que ir, no sé, a Venezuela, ir a cualquiera de esos países. Y segundo, también por los partidos difíciles que le hacían. Había muchas veces que preferían sacrificar el partido que se jugaba en México y después poner suplentes en la liga. O a veces se postergaban partidos en la liga cuando alguien te iba a viajar a México. O sea, era así de complicado. Era un problema, era un problema, pero aún así se extraña y se pide la vuelta de los equipos mexicanos a la Conmebol Libertadores y Sudamericana. Pedro Ángel Fischer dice buenas, colorados. Y Miguel López dice saludos, colorados. Buenas, buenas a todos. Ya sabemos que YouTube no les está mandando la noti. Así que sean bienvenidos a este nuevo programa de Colorado de Gloria. Y por favor dejen su like y vayan pasando el link a sus amigos, a sus conocidos para que pueda venir más gente. También los hinchas de la América, yo creo que se pasaron un poco con los festejos por la obtención de la nueva Liga MX. Porque miren al punto en el que han llegado en los festejos. Vamos a verlo. A ver qué hay. No, 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 no. Es una barra. Amigo, encima el que está al lado, el policía, no le tiene miedo a la muerte. No, pero pará, 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 lo quiero ver de nuevo la tranquilidad con la que los locos le empiezan a hacer así una patrulla policial y la canción de fondo. Va a ritmo el milico de adentro. No, encima... Súper clandiclíclica. Encima pobre Mandela que está ahí en el patrullero, pobrecito. Sí, no, olvidate, el policía tuvo el peor día laboral de la historia, o sea... A lo mejor lo disfrutó, quién sabe. Claro, capaz que era de la América, no tenía cara de ser de la América, no tenía el uniforme de Willow tampoco. Lo malo es eso es que baja y seguro todo lo que está alrededor ya tenían causas penales. O sea, no pueden salir por libertad condicional porque van a quedar presos porque ya tienen causas penales anteriores porque eran hinches de la América. También hay que hablar un poco de esta situación de que los Willows, los americanistas, se los acusa de ladrones y justo los ladrones le van a mover la patrulla al policía. Es medio fuerte el mensaje. O sea, ir a buscar, es como que sos la presa y la vas a buscar, digamos. Se dice que ha bajado el número de crímenes en todo México por los festejos. Ah, Pedro. Nos dice como que estaban ocupados los locos y... Estaban festejando. Claro, estaban festejando. También para toda la gente que está ahí en el chat, les traemos cómo nosotros sentimos que el chat cuando se arma un disturbio, cuando hay algún problema, sentimos que es básicamente así, nos sentimos representados como en este video. Vamos a verlo, así es cuando no se ponen de acuerdo los cuatro grandes de México. A ver, vamos a ver. No, yo soy el más grande. No, yo soy el más grande. Yo tuve a Cuauhtémoc Blanco Yo tuve a Marrabo Yo tuve a Carlos Hermosillo Yo tuve a Hugo Sánchez Yo tengo el Estadio Azteca Yo tengo a Lacron Yo tengo salud No Yo tengo el universitario Yo tengo salud Tenía que aparecer Yo soy el más grande No Tu nombre es de una colonia Que son los tiburones No sé si es el Tolugo o los tiburones A ver que la gente en el chat nos ayude Para mí ese tiene que ser Pachuquita Ah, puede ser Pachuquita tiene que aparecer y decir ¿Qué onda cabrón es? Preparen esas No, o sea El Pachuca los pasa por arriba A todos en torneos internacionales ¿Qué onda? Acá le mando un saludo Al amigo EDSL Que dice saludos Desde Oaxaca 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 Creo que le dicen con J Oaxaca Oaxaca, bueno Oaxaca, México Y arriba el América Qué grande colos Dice Rubicon, Kansas Empieza a llegar la gente Pedro Ángel Fischer Dice Toros Neza Toros Neza Los extintos Toros Neza Toros Neza Muchas gracias gente Muchas gracias que se están sumando Youtube no avisa No sé por qué No avisa Así que dejen su like Y compartan el link Youtube estaba en el patrullero recién Se pone la gorra Claro Claro Hay que estar atentos a eso Bueno y también Sobre este video Lo vamos a ver de nuevo una vez más Para poder debatirlo bien ahora Los Toros Neza Es un equipo extinto Y él dice como que son los más grandes Pero los otros dos como que algunos tenían argumentos y otros no Por ejemplo el de Cruz Azul dijo Yo tengo buena salud Yo tengo salud Yo tengo una universidad Dice Puma Tengo una universidad Dice Puma Y tengo buenas camisetas Capaz puede haber dicho el de Puma Pero el de Cruz Azul es importante En la época de la pandemia Tener salud es muy importante Es cierto Capaz que termina ganándole a los demás Ayer en Estamos Bien Vimos un video del colo Marcos cantando Ah no sé que habrán visto Algún cantante parecido a mi imagino Ayer también vimos de un colo puertorriqueño Ah si Que quedó como clip Que quedó como clip En ese Toros Neza jugó el Tour como Ahmed Y el Piojo Herrera Ah mirá Ah por eso dijeron recién del Piojo Herrera A ver a ver Es que dijeron Piojo Herrera y no dijeron Puercuso Claro Yo ya no lo conozco como Piojo Ya no lo conocemos como Piojo Vamos a verlo bien No yo soy el más grande No yo soy el más grande No yo soy el más grande Yo tuve a Cuauhtémoc Blanco Yo tuve a Omar Raúl Yo tuve a Carlos Hermosillo Yo tuve a Hugo Sánchez Yo tengo el estadio Azteca Yo tengo a Lacron Yo tengo salud Yo tengo el universitario Ok bien Yo soy el más grande Tu que wey ya ni existes wey Tu nombre es de una colonia wey Piojo Herrera wey Tuviste al Piojo Herrera Lo utilizan como Tuviste al Piojo Herrera como insulto Como insulto Cuando es la mayor bendición que se puede tener Tuviste a Puercuso Y lo están insultando diciéndole eso No no Cómo le van a decir eso No te describo Te insulto Cómo le van a decir eso Pongamos un poquito más de música más fuerte Le metamos Más power Encontré la segunda parte Oh la tenés la segunda parte Proceda A ver A ver cómo sigue No sabía que esto era una novela Me encanta Quiero ver la segunda parte Mi novela de todos los findes Eh No ha sacado video el buzzer Aún no Pero hoy vamos a reaccionar a algo del buzzer Vamos a ver Andele Ah ya no se burlen de mí Yo no soy ningún Gonzalo Luego le amo Luego le amo Se vale jugar eh Para la otra Ah caramba Soy yo mariachi Que güey Tú ya ni eres grande güey Hasta el tiro y el turco Ya son más grandes Ven Eh Eh Bueno meados no No Lo único grande es tu universidad Y está en Huelga güey No La verdad Te quité lo único bono que tenías Y fue al almuerzo Es más ¿Sabes qué? Mira este Si es un verdadero grande El tigre Es que el puma se convierte en tigre güey Ya vámonos grande No Pobre puma Vente güey Ajúntate con este Vente amigo Ahí está don Beto Vente amigo Vente Dándote la mano así Saludos al compa Mateo Pluma Dice Rubicón Eh Pedro Ángel Fischer Dice Una vez los toros Nesas salieron al campo En máscaras por Halloween Ah Mirá Un sacachispa Un sacachispa Fue un equipo muy pintores Con todos los Nesas Llegó una final Y la perdió Siete a uno Contra las Chivas Bueno estuvo parejo el partido Hasta que empezó También le mando un saludo Al amigo Nahuel Brito Que está ahí En el chat Bueno Nos vamos a meter En lo siguiente Porque justamente hablábamos De Carlos Vela Hace poco Si Hace poco lo nombraron Que era uno de los jugadores Que estaba en Los Ángeles Galaxy Y tenemos las declaraciones De Carlos Vela Sobre cómo él siente el fútbol El gran hijo de su Dios Cómo habla del fútbol Vamos a verlo A ver Voy a ser sincero La verdad a mí El fútbol nunca me ha Apasionado tanto Como va a decir Soy del Madrid O de X equipo Y voy a muerte Claro que prefiero que gane el Madrid Pero si no gana No me afecta en lo más mínimo Chupa un huevo Literalmente Yo disfruto jugando Pero el momento Que termine el partido Acabó el fútbol Y me puedes hablar De lo que sea Menos de fútbol Porque no No me siento cómodo Y no No sé O sea Sos futbolista Pero no te gusta el fútbol No te gusta el fútbol O sea Dios le da pan Al que no tiene dientes Así de simple Pero la gente Que se muere por este deporte Que se siente identificada Que quiere jugar a la pelota Todos los días Y viene Carlos Vela Que jugó Que le pagan Que ha jugado en mundiales Y demás Y dice que a él No le interesa el fútbol Es como Darío Zitanich Acá en Argentina Que salió a hablar lo mismo Que le chupan huevo el fútbol Pero a él Lo toman como un laburo Pero no puede ser No Pero decime O sea ¿Cómo no lo hace el futbolista A nosotros? Entonces que a nosotros Si nos gusta Además no te va a emocionar Por ejemplo Él estuvo en una temporada Que salió El goleador histórico En la liga MLS Con 34 goles Superando a Zlatan Y Ibrahimovic Y le dieron Como el balón de oro Ahí Capaz que le preguntan Y dice Hice un buen trabajo Claro Me reconoció Como un buen laburante Soy un gil laburante No puede ser Mirá Carlitos Vela Lo ve como su trabajo Recuerdo que Del par Entre Griezmann y Vela Era mejor Vela Mirá Es inentendible Es inentendible Que toda tu vida Juegues a algo Y no seas ni un poquito Fanático de eso Puto en mis libros Dice El mejor jugador Que no quiso jugar Llegué colorado Buen día Dice Mickey Fake Buen día a todos Buen día Mickey Fake Buen día a toda la gente Casi 35 personas En el chat No tenemos 35 likes Dejen los likes Porque Youtube No está avisando Cuando arranca colorados Así que hay que ponerle like Y mandar el video A toda la gente Que conozcan Encima lo curioso de esto Es que se ve con jugadores Latinoamericanos Porque si es un europeo Que no le pinta A gustar el fútbol Bueno te banco Pero en Latinoamérica Uno nace Y en el barrio En el barrio Patea pelota de trapo Juega siempre a fútbol Si coincido Yo me acuerdo de Balotelli Que el dijo Claro es europeo el muchacho Si 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 por eso Que lo vio como un trabajo Y que le importaba un huevo Pero Pero En este caso Los argentinos Son pocos Lo que lo dicen Claro No te puede no gustar el fútbol Es como una noticia Que diga esto Bela Que diga eso Zitanich también Porque uno ve y dice Bueno estos futbolistas Se desviven Entrenando Y no lo ven como un laburo En este caso A Carlitos Bela Mirá acá lo que nos dice Sergio Nova nos dice Después de Messi Cristiano Era el tercer mejor goleador De la liga española Imagino en cuanto a estadísticas Y Alan Ramírez dice Y en su mejor momento No quiso ir al mundial 2014 ¿Cómo es eso Que no quiso ir? El iceberg De Carlos Bela No lo convocó el Pio Herrera No quería ir por una lesión Pase en contexto El memo Cho no quiso que vaya Ya que le pegamos el memo Le pegamos todos los programas Parece que mi decepción mexicana Tampoco le gusta el fútbol Carlos Bela y Giovanni Dos Santos Eran mi ídolo de la infancia Lástima que nunca dieron el nivel Que esperábamos de ellos Porque tenían mucho talento Patituta creo que también declaró algo así ¿O no? Ah no me acuerdo del Bati Cuellito Tevez no decía Que le gustaba más el golf ¿Por qué Cuellito? ¿Por qué Cuellito? No recuerdo de Tevez Pero No Lo que pasó con Tevez O sea Tevez El golf lo conoce después Ya cuando era un tipo con plata Cuando ya podía jugar Y era como que Como que se desestresaba en el golf Eso es lo que decía No era que no le gustara el fútbol No pero a Tevez le encantaba el fútbol Ya estaba nada Retirarse también Tevez Cuando decía eso Claro Claro Bueno Quiero que me cuenten Lo de Carlos Bela ¿Por qué no quiso ir al Mundial 2014? ¿O qué fue lo que pasó? También lo vamos a meter Con nuestros amigos de León Que nunca hablamos de ellos Es uno de los equipos que Como no ha tenido Tenemos Pumas, Tigre y León amigo No le estamos faltando Respecto al León Al más importante Al más importante Además es como uno de los equipos Que no tuvo un buen desempeño En la Liga MX Entonces cuando Colorado Se interesó en la Liga MX No le pudimos dar mucha bola Pero miren lo que sucede con el León La historia nos la cuenta Nuestro querido amigo Vamos a verlo A ver El León parece que va a ir Al Mundial de Clubes Y bueno Equipo que va al Mundial de Clubes La FIFA te pide Que vayas con dignidad Y dignidad significa Un solo patrocinio Bueno en León Acá voy a mostrar La playera con la que va a ir Ok dame una pausa Mira al punto En el que llegamos La FIFA Para poder formar parte Del Mundial de Clubes Que se tiene Con fase de grupos Y demás Te exige Que en tu camiseta Tengas un solo patrocinio Yo creo que la FIFA Habrá estado viendo Fórmula 1 Y dice Pero esa camiseta Que tienen ustedes Podría ser un auto De Fórmula 1 amigo Con tantas publicidades Banco Primero que banco Lo que dice FIFA No me pueden poner Tanta publicidad Y menos tan feo Como ese cemento Fortaleza Y ojo Al punto que se tiene Que fortalecer Solo en uno En uno solo En uno solo Vamos a seguir viendo Pues y que bonita Dicha dios Mío Si 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 Ah grande FIFA Vamos vamos a seguir viendo A ver Te bancamos Te puedes llevar Esta playera La cual muy seguramente Van a ser muy pocas Siempre son muy pocas Las que llegan a ser Para el Mundial de Clubes Porque no es la playera oficial No es la playera pagada Por todos los demás patrocinadores Así es como se ve La playera de El León El Cementos Fortaleza Está enorme Bueno Ahora lo hicieron De forma elegante Pusieron un solo patrocinador Es una playera Hecha por Charlie Football Si eres fan de El León Creo que esta es la playera Que te tienes que llevar Si o si La que tiene un solo patrocinador Y no la que parece Sección Amarilla Ok Banco Bien Que opinan De estas disposiciones de FIFA Y que opinan De la camiseta De la camiseta Mejorado Mucho Yo banco Banco mucho No se cual sera la idea De los sponsors Yo creo que Mas que nada Va por los equipos Que ocupa gran parte De la camiseta Los sponsors Entonces como para tener Una igualdad Porque la mayoría De los equipos Que va de Europa O del resto de América No tienen tantos sponsors Como tienen eso Entonces prefiero Que digan Bueno Un solo sponsor Para todos Y listo Claro Coincido Coincido Y si va Pero me sorprende La disposición De la FIFA De decir Miren Para poder participar Las reglas son estas Y su camiseta Debe tener Un solo sponsor Eso es raro Si Llama la atención Se banca de acá Porque era un desastre La camiseta de León Es más Imaginen Si se permitiera Más de un sponsor Algún equipo Que quiera meter Mucha más publicidad Va a ser todo publicidad La camiseta Va a ser un Olimpo De Bahía Blanca Totalmente Mirá lo que nos dicen Acá también No quiso ir Vela Pidió al Piojo No ser convocado Se dice que se molestó Por el castigo Que recibió Por irse de fiesta Pero algunos dicen Que fue porque No le gustaban Los manejos En la federación Che Habrá uno Que no se vaya de fiesta En la selección mexicana Si no se van de fiesta Llevan cariñosa La concentración Dice Después del mundial 2014 México tuvo la revancha Contra Holanda Donde Vela Marcó dos goles Y terminó ganando 3 a 2 México Mirá Creo que era amistoso En Los Ángeles Galaxy jugaba Chicharito Vela jugaba En Los Ángeles Solamente Si O sea nos confundimos Ah no era Galaxy No 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 Es solo Los Ángeles Bien perfecto Gracias Los Lakers Era básquet José Manuel González Dice En el Galaxy Juego Chicharito Solo la usamos En un partido En el mundial pasado Lo de después Del mundial 2014 No fue revancha Porque ellos nos eliminaron Del mundial Y el partido Que ganó México Solo fue una Bueno eso acordá Nosotros con España Van Si bien nos peleamos Con España España se ve Campeón del mundo Vino a Argentina Le pegamos un 4 a 1 Si bueno Nosotros nos pasó También con Alemania Con Alemania Que le ganamos También allá Le hicimos 4 Le ganamos 4 a 2 Con un equipo suplente O sea Y en la final del mundo Perdimos Así que yo coincido Con acá Con el amigo Eddy SL Porque No son revancha No son revancha No puede ser lo mismo Casi 40 personas En el chat Vamos gente Dejen su like Y compartan el vivo Mickey Fake dice De todos modos Ni la van a usar Lo eliminan En el primer partido Ah que maravilla Ojo que si va Keylon Nava A lo mejor le da Una posibilidad Oh si Keylon Nava El arco en cero En algún partido Van a tener También hablando Del León Tenemos cositas Tenemos cositas Del León Porque los locos No los dejan No les dan vacaciones No los dejan parar De trabajar Miren Al punto En el que han llegado Que esto es de ayer O sea Ellos siguen entrenando Entrenando Y tengamos en cuenta Que quedaron afuera La primera fase Claro No llegaron a la liguilla No llegaron al play-in Han terminado La jornada De la liga MX Y han seguido entrenando Hasta el día de hoy Me imagino En preparación Para el mundial del club Para el comienzo De nuevo De la liga MX Pero no le han dado Ni una semana de vacaciones Siguen entrenando Vamos a ver el video Banco Mirá Vamos hablando de fondo Por el copy Pero siguen entrenando Los locos No le frenan nunca Banco Banco Amigo Si te quedas fuera En primera fase Entrenamiento doble Entrenamiento doble Por malos Che Y encima Creo que habían estado cerca De pasar de fase Habían quedado cerca El play-in Sí, sí, sí Mirá Hasta el final Estaban peleando O al menos Esto es de ayer Y recordemos que Falta un mes Para el comienzo De la liga MX En el medio De Copa América Y un montón de cosas más Entonces los locos Siguen y siguen Entrenando Me parece más Que llamativo Sí, sí, sí León campeón De la apertura Ya por entrenar Viste Ya eran campeones Que le muestran A los de Boca Que no quieren entrenar Como los locos También el Panda 13 Nos dice Y después España Le metió 6 Con San Paoli Sí, sí Bueno Qué duro ese 6 El 5 de julio Inicia la apertura 2024 En la liga MX Ah, están ahí Pumas reporta hoy Pumas vuelve A los entrenamientos hoy Ah, mirá Pumas no tuvo mucho descanso Ahora tiene dos semanas Entonces Quedó afuera En cuartos creo Sí, quedó afuera En cuartos No, no tienen mucho descanso Otro equipo O antes de meternos en eso Hay una despedida Que se da en el León Hablamos de que Mauro Bocelli Va a dar Su último partido Su partido Despedida En el León En el Estadio del León ¿Vos sabés estar allá en México? ¿En qué momento? Y les hizo un video el club Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ayer o antiayer También reportó Tigres América no tuvo pretemporada Y fue bicampeón Uh, ojo ese dato Vamos con el video En América es como en Real Madrid No entrenan Y salen campeón igual Claro Estaban en la mística La mística La mística Con Ancelotti ¿Qué pasó? No está, dice Bueno, ya vamos a estar con el video Pero estamos viendo entonces A los entrenamientos Los equipos que ya quedaron afuera Sí, los equipos que quedaron afuera Y, bueno, también Muchos, muchos de ellos También, bueno, vamos a pasar al siguiente link Vamos a hablar del Mazapam Que es uno de los equipos Que peor desempeño tuvo en la liga Y es otro de los equipos que volvió a los entrenamientos El querido Mazatlán Y miren como lo hacen a entrenar Corridas Frente al sol Cuando el sol brilla Los paneles te Cuando el sol brilla Tú eres el sol porque brillas Y los paneles Tú, cuando tú Bueno, es que a veces está nublado Entonces No A ver, lo veamos de nuevo Está bueno, está buena Se vengo a la traba Claro Está bueno, está bueno La vida es como los paneles Y tú eres como el El sol es como cuando tú Como Porque cuando el sol brilla Los paneles te Está como la guneta Cuando el sol brilla Tú eres el sol porque brillas Y los paneles Tú, cuando tú Bueno, es que a veces está nublado No Está bueno, está bueno Es el otro equipo que Ha vuelto a los entrenamientos El Mazatlán Que nunca los terminó ¿Qué opinan del Monterrey? Dice Erneste Az ¿Qué opinan del Monterrey? Dice, el Monterrey Para mí De los que fueron al Mundial Es el que tiene más presión En México al menos Porque es el que tiene La plantilla con más Con más dinero O sea, el que pone más plata Para refuerzos Por ende Para ir al Mundial de Clubes Es el que tiene que hacer Mejor papel de los equipos mexicanos Yo creo que Antes de darle la palabra Fede El Monterrey es uno De los equipos grandes de México Con una buena infraestructura Tiene un lindo estadio Tiene dinero Le faltan muchos títulos Y le falta un detalle Pero tiene muchas chances Ahora en este Mundial de Clubes Igual son cuatro Los que clasificaron ¿No? De México Son tres Ahora El León Monterrey Y el Pachuquita Tenemos tres Tenemos tres Yo no lo voy a decir Ahora Pero hay que elegir A uno de los equipos Para el Mundial de Clubes Yo creo que ya sabemos Nosotros Yo creo que ya tengo Mi elección lista Tenemos la canción Ahí en la mente Ya nos inclinamos León y Pachuca Son de los mismos dueños Ambos van al Mundial Y van a recibir Casi 100 millones de dólares Por los dos León no es el mejor representante Que va al Mundial El América es el único equipo Que se le exige el campeonato Cada torneo Dice Eddy Noe Valadez Dice Yo pensé que ya no iban a volver Después del chiste N de Fede No Al viernes Sí 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 Sobrevivimos Este fue suave Ese chiste La empresa detrás De Monterrey Es el grupo empresarial Más grande De Hispanoamérica Uh Mirá eso Regresa a la liga Juegan tres jornadas Y todos los equipos Se van a jugar Leagues Cup Ah mirá La Leagues Cup de nuevo La del año pasado Tres León Pachuca Monterrey Y el cuarto de Concafe Es el Seattle Sanders Que le ganó a Pumas ¿De dónde sacaron Al Seattle Sanders? Ah El que le ganó a Pumas O sea Le ganó a Pumas O sea Pumas podría Podría haber ido Al Mundial del Club De Pumas también No No me la conté Iceberg dice Hola Les extrañé mucho Colorados Acá estábamos amigos De lunes a viernes Estamos siempre acá Lo esperamos Para siempre Sí Lo esperamos cuando usted quiera Y también En el Cruz Azul Me parece O sea Siempre se habló En estos últimos tiempos Que el América Se trampa Por lo de las Por los penales Y por todas esas situaciones Y ahora vamos a meternos En ver Si el Cruz Azul También hizo alguna vez Trampa Vamos a ver este video Uh ¿Qué tenemos? Una muertiña Más que una heroica Jugada defensiva Un acto de supervivencia Frente a un inminente Fusilamiento Un héroe de guerra Tendido en el campo De batalla No 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 es Alessandro Honesta Es Joel Wiki Y ayudó a su equipo A llegar a una final No La mítica Y legendaria Muertiña Que Joel Wiki Hizo vistiendo esta camiseta En un partido De semifinal Si el VAR Hubiera existido En aquel Apertura 2009 Nos hubiera privado De la segunda mano Más famosa Después de la de Maradona Pero afortunadamente no fue así La máquina llegó a la final Lado de México Contragana Pero la de Suárez se vio en todo el mundo Claro Lo sacó en la línea Fuerte 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 Pumas O mejor dicho acá Como dice Arturo Franco Pumbas Siempre rompiendo el récord Qué grande Pumas empezó ganando Dos a cero esa final No No Y recibió Cinco goles No amigo No Según Monterrey Va a fichar un jugador del Sevilla Otro español No recuerdo su nombre Ya vamos con eso Lo tenemos Lo tenemos Rafael Tejeda Hernández Dice Monterrey No es un equipo grande Epa 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 Y ahí se abre el debate Ahí se abre el debate Rafael Porque ¿Qué dicen las primas? ¿Que si son un grande o no? Yo creo que Que tiene Tiene todo para ser un grande Pero bueno Los títulos por ahí Son los que Yo creo que en infraestructura Claramente Si no es Top Top 2 o Top 3 Puede ser Top 1 Tranquilamente Monterrey Sí No creo que es Top 1 O sea se sabe que en Top 5 Entra seguro Sí Ahora lo que le falta Como bien dice Alfie Es los títulos Y más con este DT Que tienen ahora Con el Tano creo que era Que llega a semifinales Y que no gana nada Ahí como nos venían anticipando Vamos a hablar de este posible fichaje Justamente del Monterrey Para el Mundial del Club y demás Hablamos de Oliver Torres Mediocampista de 29 años Con paso en el Atlético de Madrid Sevilla Porto Entre otros Que suena para el Monterrey Y la verdad sería un fichaje top No Es tremendo como en la Liga MX Llegan los europeos como si nada 29 años O sea no está ni cerca de retiro Yo creo que después de Giniac Sería el mejor fichaje De la historia de la Liga MX De Europa ¿No? Que que Acá en Argentina Llegan los que son de 38 39 Acá lo que están cerca de retiro Bien y dicen Bueno ya me hice mi vida Tengo mi plata Pude acabarme de hambre Un rato a Argentina Bueno allá Allá no Allá van en su mejor momento Mirá lo que nos dice Icebeard Amigos si van a reaccionar A toda la Copa América Van a poder transmitir O resumir los partidos Si lo vamos a hacer Y Colorado de Loria Va a cubrir también Los días siguientes Las previas de los partidos México y Argentina seguro México y Argentina seguro Que lo cubre con Loro de Loria Pinta para debate ahí Post partido Si 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 Hablar de De las atajadas de Malagón Hablar de De los goles de De Antuna Va a estar duro Va a estar duro Va a estar duro Y vamos a estar hablando Mucho de eso También hoy vamos a hablar Mucho de la Copa América Pero si se da este fichaje Eh La verdad que Va a estar A la altura totalmente O sea va a potenciar mucho Igual La Liga MX Eh Hasta que punto es meterle presión A Monterrey Amigo si traes un refuerzo europeo Mínimo tienes que pelear el torneo Mínimo tienes que llegar al final Si no es que tienes que salir campeón Amigo tenés la mejor plantilla Y a eso le sumas a Oliver Torres Uff Y la más cara Porque Oliver Torres No va a ser un fichaje Que cobre poco Va a ser un fichaje Viene directo de Europa Si va a ser un fichaje Caro caro Eh Caro caro Eh No Eh perdón No lo sé Ha habido varios varios buenos fichajes Nos dicen acá Nada bien en el chat Pero Oliver Torres viene en su auge Yo creo que los fichajes que hizo la Liga MX Los Taurim Los Giniac Ya vinieron con cierta edad En este caso están teniendo una persona Que tiene 29 años Si mirá Allá dice Marlen Jaime Mañana juega México Uruguay Mañana vamos a traer acá en el programa Ya nos vamos a meter en eso También lo tenemos Hay que Ya nos vamos a meter en eso No se apuren Tenemos todo en el guion listo Aguante la Copa América Si Aguante Se viene Se viene Se viene la Copa América Somos Para vos Mbappé Que sigue mejor la Eurocopa En exclusiva Mbappé se la No Encima tengo Estoy censurado Somos Team Copa América Somos Team Copa América Así que ya nos vamos a meter en ella 40 personas en el chat Y no tenemos 40 likes También nos vamos a meter En el nuevo peinado De el querido Patón De Nahuel Guzmán Vamos a verlo El nuevo look del Colo Barco A ver el nuevo look No Se peló Se puso una lona arriba de la cabeza Bueno hasta ahí nomás Por las dudas Por el copy Pero estaba escondidito el loco Estaba en modo topo amigo Si no congelemos la imagen Con el Ahí está Ahí está Parala Ahí No Falta Falta que después agarre la cámara Y esté así como camarón Es un meme Es un meme este muchacho Falta el lacercito nomás Es un meme Rayo ya está muy presionado Porque sigue buscando su Giniac Y aún no le funciona Y eso los Es buena esa Es buena Claro Tigre tuvo su Giniac Y quieren uno que esté al nivel de él Y no encuentran Claro ¿Qué tan bueno fue Craneviter en River? Acá en Monterrey pasó de noche De noche Me encanta Bueno el Craneviter fue muy bueno Cuando salió campeón River En su 2015 Es Tucumano Tucumano De acá de la provincia Se fue primero Es Juan San Martín Sí ¿Ah sí? Sí Juan hizo inferior en San Martín Ah pero inferior hermano No dio vuelta Ah sí Bueno no Pero entre los dos Es el santo El vago Y se fue creo que ¿Cómo se llama este equipo ruso Que iban todos en un momento Todos los argentinos? El equipo celeste El Zenit ¿no era? El Zenit en Rusia Se fue al Zenit No no igual hizo De River salió campeón De la Copa de Libertadores Atlético El Cholo Lo compró Al Atlético de Madrid En ese tiempo Jugó Copa América Llegó a la final Jugó la final De la Copa América Contra Chile Estaba en la lista De los penales O se iba a patear Capaz que sexto Pero estaba en la lista De los penales Y de ahí su carrera Porque el Cholo No lo volvió a usar Y se fue al Zenit De ahí se fue al Monterrey Y de ahí bueno No sé por dónde más pasó Y volvió al River Trajimos acá una teoría En su momento De lo que hacía El Cholo Con los jugadores argentinos Si los potencia O le termina haciendo así Con la carrera Pero Craneviter Acá en la Argentina Era muy bueno Era muy bueno Era top top En su momento Era el mejor 5 Del fútbol argentino Ahora está muy lejos De serlo Sí yo creo que era Era muy tenido en cuenta Acá en River Lo que era Julián Álvarez Después estaba Craneviter Son los mejores para ellos Digamos Actualmente En cuanto a nombres También tenía Lanzini Pero es que Lanzini Craneviter No son los mismos Que antes Ahora que volvió Lanzini Volvió El Pitti Martínez Ya no se lo tienen en cuenta No está lesionado Funemori amigo Nos olvidamos que Funemori Está en River O sea es insólito Y se decía también Tanto que ha hablado Del Atlético de Madrid Que Julián Larro Le puede ir al Atlético de Madrid El ex Lanús Es pretendido por Boca Juniors Pasará de la Liga MX A la Liga Argentina Estará a la altura Quiero ver que me dice el chat Y de paso le pregunto al chat Antes de dar su opinión Gente Cuál es mejor Actualmente La Liga Argentina O la Liga MX Quiero que el chat me lo responda Pero o sea Que dice la gente Bueno Toto Belmonte Para mí sería muy buen refuerzo Al menos en Lanús No llegué a verlo en Toluca Pero en Lanús Era muy bueno Era de lo mejor Que tenía en el mediocampo El equipo Granate Yo reto hoy Y más que Ahora se van a venir A llevar a todos los jóvenes De Boca Necesitamos un Toto Belmonte Para Boca ¿Tendrá Boca para pagar? Esa es buena pregunta No Boca sí Y con lo que quieren Dale ahora al jugador Claro Yo creo que con lo que Le den de baja Si le dan de baja Al salario de Benedetto Le dan de baja Al salario de Fabra Y a alguno otro más Puede tener para pagar Hay 11 jugadores Que pueden dejar Limpio ahí Tranquilamente Puede traerlo Ojo, ojo, ojo a esos datos Me gusta la opinión De Marlen Jaime Dice que actualmente La Liga MX Y la Liga Argentina Empata Empata Me da Nos metamos en ese debate Opinemos A ver Fede ¿Qué opina usted? Y yo pienso que En tanto Competitividad Liga Argentina Siempre está Entre el top Digamos Pero Últimamente Lo que es Liga Mexicana Se va haciendo más reconocido Más para nosotros Y Yo creo que le podría decir Que la Liga Mexicana Ahora está mejor Que la Liga Argentina Mirá quién apareció Ministerio de Vos del Evangelio Amigo Es un momento Histórico Volvió a Ministerio Vos del Evangelio Ya lo vamos a saludar Me quedo con esto Que dijo Fede Que es fuertísimo Es fuertísimo Y hasta creo que coincido Ya voy a dar mi opinión Yo también Pero vos decís que O sea Históricamente Obviamente Es mejor la Argentina Pero si nos metemos En el tema Actualidad Es mejor la Liga MX Actualidad Liga MX Porque en la Liga Argentina Es tenido en cuenta Boca, River Y de ahí ya nada más Ahora estudiante Porque salió campeón Pero si no Tampoco es tenido en cuenta Mirá vos Mirá vos Bien Proceda Colo Con su respuesta Ya vamos a leer El chat Yo tengo algo Que no me hace Poder comparar Con comodidad A las dos ligas Que es que en la Liga Mexicana No haya descensos Para mí Cuando no tiene descensos No tiene competitividad Con descensos La Liga MX Podría estar mucho más arriba Para mí entre las dos Por muy poco Es mejor la Argentina Y eso Que la Argentina Está haciendo muy malas cosas Porque tiene 28 equipos En primera Debería tener 20 O 18 Creo que en México Son 18 18 tiene México Así que insisto México si llega a tener Descensos Es mejor que la Argentina Solo por eso Para mí la de Argentina Está arriba Que la de México A ver En Argentina En el 2020 No hubo descenso Y fue lo peor Que le pasó en la historia Porque hubo equipos Que ascendían Y se les llenaba La primera división De equipos Que no descendían nunca Ahora con descensos Y bien también hay dos Que son muy poquitos descensos Termina emparejándose Un poco la cosa Para mí va por ahí Y obviamente En cuanto a dinero Va a ser mejor México En cuanto a Cantera Por ahí es mejor Argentina Pero en cuanto a Poder armar equipos Como preguntaba recién Si vos que le ibas a pagar El sueldo a uno Claramente allá Tienen más posibilidades Y ojo también Al punto de que Yo recuerdo Y en Argentina Hasta hace un año Había descenso Pero se eliminaron Se eliminaron Durante la temporada En el 2020 Se eliminó El año pasado Había tres descensos Se eliminó uno Entonces Está medio raro Ya voy a dar mi opinión Primero quiero que el chat Me diga A ver Poca cree que los Mexas Son Electra Pagos chiquitos A chingones A chingos de años Ah mirá No 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 es independiente Claro El mexicano De voz del evangelio Dice La Liga MX Es mejor Ya no le busquen más Amigos En Argentina Solo existen Boca y River Y no andan jugando bien Para mí Si la Liga MX Tuviera ascenso Y descenso Sería mejor Bernardo Martínez Dice la Liga Argentina Arturo Franco La Argentina Anda mejor La Liga MX Está en crisis deportiva Por el sistema de competencia No hay descenso No hay repechaje Y hay play-in Las dos ligas Están casi al mismo nivel Y la Liga Brasileña Es la mejor de contraria No coincidimos La de Brasil Es la número uno La que sabemos Que no es Gran Liga Y la Liga Uruguaya Esa Liga Argentina Parece mi tía Que se saca a pagos Y nunca paga Dicen que Culpa independiente No tiene así Dicen que Al Toluca Le ofrecieron a Luis Díaz Pero no quisieron pagar Tres millones Porque era mucho ¿Sabe por qué dice eso De Boca? Porque creo que le debe De Paul Fernández De Cruz Azul Le estamos haciendo un favor A Cruz Azul Con Paul Fernández La verdad que Está muy mal ¿Por qué los equipos argentinos Venden sus jugadores Más caros a México? Y porque saben Que en México Hay más plata Es más Me animaría a decir Que no son los más caros Le pueden sacar guita a México A eso me refiero Porque son jugadores Que no llegan a Europa Pero que van a un mercado Donde le dan más plata Que es en México Mateo ¿Me da el ok? Chupame el pingo YouTube Porque ya tenemos 50 personas Por más que loco No No pande la notificación Y demás Cualquier cosa Mateo me dio el ok Así que Estamos con 50 personas En el chat Vamos con esos 50 likes Hoy YouTube Y ayer No le manda la notificación De que está Colorado en vivo Así que muchísimas gracias Por bancar Seguimos hablando De la Liga MX Pedro Ángel Fischer Dice Busca el sistema Que sugirió el periodista Álvaro Morales De descenso para la Liga MX Lo dio en una entrevista ¿Me hace el aguante Mateo? ¿Lo buscamos? Perfecto Gracias Álvaro Morales Erick Antonio Carrillo Argentina que siempre Que siempre llega a sorprender Con algún equipo también Yo creo que México Tiene que implementar La Copa MX No tiene ninguna Copa Mexicana Pero es que la tienen Todos los países Debe ser que ya no la hacen O sea yo me acuerdo Que en algunos videos Vimos que si existió Sí igual Acá fuimos muy de Europa O sea acá copiamos A Copa de Rey Copa de la Liga Ahora O sea la Copa de la Liga Es Fija de Inglaterra Encima en otro formato Sí Este Porque en Inglaterra Tenés la Premier Tenés La FA Cup Que es la Copa Argentina Pero solo de lo de De lo de Primera De lo de Primera De ahí tenés La Cabaró Cup Que es La de Toda Inglaterra Sí Y después tenés La EFL Cup Que Participan Equipos de Primera División Y de Segunda No boludo Un quilombo No un quilombo Y encima Y hay una de todas Esas competencias No recuerdo bien Que si hay empate Se juega otro partido Como en las viejas Definiciones O sea no hay penales Sino que se empata Y se tiene que jugar Otro partido Hasta que se desempate A ver Esto cuánto dura 12 13 Bueno vamos a verlo Vamos a ver la parte De los descensos A ver Que dice el loquito este Para mejorar La Liga MX Esto es De La Volpismo La Volpe Tiene un canal De Sí Sí De podcast Hace un podcast Tiene varios invitados Ya los vamos a reaccionar Y esto por pedido del chat Es Las declaraciones De Álvaro Morales Para las mejoras De La Liga MX Vamos a verlo Muchacho que me hace los videos Me hace de Tigres En los tres partidos Que no estuvo Pizarro Tigres no pudo salir Con el balón controlado Claro Nunca Nunca pudo salir O sea Intentaba Intentaba Ahí está La Volpe Mirála Que se deje crecer Los costados La Volpe Si no ya me da vibras A otra persona Que podría parar El colectivo Por ejemplo Claro Así que se empieza A dejar que se crezcan Bien los costados La Volpe Porque si vos tenés Otros arqueros Ochoa por ejemplo No tienes esas cualidades Memo Ochoa Y no tenés Otro arquero Que hayas visto Ya no tienes No Pará Pará No Son unos boludos La Federación Mexicana Es lo peor Que le pasó al fútbol ¿Qué hizo? Mirá lo que me dice Señor Mancho La Copa MX Se quitó hace unos años Lo están diciendo Y la Copa MX Daba boleto a Libertadores No Quien ganaba la Libertadores Como la F-Cup O como la Copa Argentina O como la Copa Argentina Entonces Capaz que Los tiburones de Veracruz De segunda división La ganaban Y jugaban Libertadores ¡Qué hermoso! ¡No! No, no Y también nos dice el chat Estoy leyendo así rápido Que han sacado La Copa MX Porque ¿Cómo se dice? Se juega la Liga Cup La Liga Cup Y entre Liga Cup Liga MX Y Conca Champions Y no hay espacio En el calendario La Liga Cup Que es este equipo Que solo es México y Estados Unidos ¿No? Sí, México y Estados Unidos Que se jugó un año Antes de que llegue Messi Porque ya hubo un campeón Antes de Messi Que creo que fue el León La gente me va a corregir ¿Quién fue el campeón De la Premier League Cup? Y después la ganó El Inter de Miami Bueno, ahora se haría otra más Ok Ahora se haría otra más Estaría bueno también Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a tener mucho contenido Pero justo lo agarramos En el primer parate El Chucky Lozano Se va a la MLS Con San Diego Donde se dice Que va a jugar también Memo Ochoa Mira Si se quieren reír Vean la anécdota De Martinoli Con Libertadores Cruz Azul Ganó la primera edición Ahí está Qué grande Costalito debe estar feliz Bueno Vamos a ver esto Me parece que la van a hacer Larguísima La Volpe Así que vamos a ver Las mejoras de Álvaro Morales Para la Liga MX Vamos a verlo Pero el técnico de la selección Cuando yo dije No, cómo voy a criticar Y Ochoa es Ochoa Pero ya sé quién es Ochoa ¿Para qué son los partidos amistosos? Para ver si Vamos a jugar con él Con la que se Tiene una gripe ¿Cuál es el segundo arquero? Hay que probarlo Bueno, ahora creció Malagón Será Malagón Hablan de González Esto es actual ¿No hace cuánto es? No, no, sabes que creo que no es actual Eso es lo más gracioso Vamos a verlo A ver Hace un mes Ah, no, no Sí, sí, es actual Es súper actual Pero no jugó en la selección Y esa camiseta pesa Sabe que sería bueno Que en una conferencia de prensa El técnico dijera Este es un partido amistoso No nos interesa el resultado Quiero probar jugadores Un tiempo voy a probar uno Otro juego No me estén chingando Pero lo van a chingar Te anticipas Pero no importa Porque yo les dije No van a sacar ese clive Lo chingan Pero no lo van a chingar Pero no importa Yo ya les dije Oiga, se han perdido tres partidos ¿Y cómo les voy a decir? Yo les dije desde su casa El bigoto nunca Dice Juan Román Desde su casa Les voy a gritar Yo les dije Saludo Juan Román Que use la conferencia Que den entrevistas Esto no lo aprovecha el fútbol Sí, pero tendrías que dar entrevista diario Hay programa diario A ver, adelantemos a la parte Que hablen de las mejoras Porque el loco nos metió Todo A ver ahí A 20 equipos Voy a explicar Ahí está Bien, bien, bien Ahí va a explicar Vamos Al final esto es un negocio ¿No? Tres minutos de relleno Yo incremento ¿De qué valía este negocio? Si genera jugadores Para vender No, no, no El negocio en general Lo que voy a decir Yo incremento la liga a 20 Ok A 20 equipos Voy a explicar por qué Lo voy a incrementar a 20 Hace que regreso el ascenso Pero el ascenso Descenso De uno Uno como inversionista Empresario No le interesa invertir En un equipo de expansión No, varios Tienen que descender Tres directos Ahí está Sí En la expansión La juegas estilo europeo En Brasil le tienen cuatro, amigo Toda la temporada Suben Tres y tres Tres bajan Tres suben Los cuatro arriba de los tres Que bajaron Se juegan Un survivor O un ¿Cuánto quieres? La promoción sería La famosa promoción Otro play Se esté jugando algo Venga Bueno, para Vamos a analizar Entonces La primera medida que él dice Yo lo sumo de 18 a 20 equipos Sí Entonces En su primera temporada Tendríamos 5 ascensos ¿Pero cuántos hay ahora? Y ahora hay 18 Por eso te digo Claro Pero La primera temporada Sí, tendría más ascenso Que el escenso O si no La primera temporada Vos pones Dos ascensos No descienden Claro, también puede ser eso Y a partir del segundo año Ya hay tres asentos Y tres descensos Les explico Porque por ahí no se entendió Ponele Este año Cancún A primera Y Atlante Y Atlante a primera Pum, listo Arrancamos con 20 Haciendo como Álvaro Morales Próxima temporada Y les explico lo de la promoción Quien quedaría en el puesto 17 Jugaría un partido Con el que quedó Tercero de la Liga Expansión Entonces juegan una final Ida y vuelta Y el que gana Asciende O se permanece Y el que pierde Desciende O se queda en la Liga Expansión Las promociones son hermosas Así le pasó Así le pasó A River Plate Con Belgrano de Córdoba Cuando desciende River Acá en Argentina Fue en una promoción Contra Belgrano Si River si le ganaba Al Belgrano Se quedaba en primera Y aún así descendió Ah mira buen dato Dice José Manuel Es que la expansión Nomás hay 16 equipos O sea estaremos sacando Equipos de la expansión Quedarían más chiquitos Bueno Entonces tenés que potenciar También la Liga Expansión Y hay que subir más equipo La expansión Y así vamos Pero siempre manteniendo Siempre manteniendo Un Margen Una cantidad Claro O sea que el límite sea 20 Tanto en expansión Tanto como en Liga MX Porque si potenciás 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 Te pasa lo que le pasa En Argentina Hoy en Argentina Hay 28 equipos En la primera división Y en segunda 19 más 18 37 Hostia 37 equipos Encima son tan boludos Que son impares amigo O sea Quedarían todos Quedarían todos En fecha libre De no ser lo que inventaron ahora Que es una fecha De intersonar No sé cómo es Pero quedarían todos En una fecha libre Y encima de esos 38 Ascienden 2 Ascienden 2 ¿Y cuántos descienden? 2 y medio O sea 3 No 3 3 3 descienden 3 Pero si no se saca Un descenso en el medio O sea Argentina hoy Es un problemón gigante Es un quilombo Por culpa de Esto de Potenciar equipos Darle más margen En el negocio Y demás Es que lo que Quisieron hacer acá en Argentina Es tratar de potenciar equipo Dándole categorías superiores Y eso no existe O sea Cuanto más competitividad hay Es cuanto más categorías hay Y menos equipos hay en cada categoría Acá quisieron decir Bueno En primera habrán 30 Por ende Les irá bien a los 30 Y esa primera temporada Se dio crucero del norte A primera división Que no llegó a ser Más de 10 puntos en primera Se fue a la B No potenció para nada Lo único que hizo es Joder un formato Que venía dentro de todo bien 30 equipos en primera La bajaron a 28 Y sigue siendo lo mismo Los saludo también A toda la gente Que se suma al chat Ahí lo veo A Israel Nito Que dice Álvaro Morales Es un personaje inventado Por ESPN Los saludo al amigo Juan Román A José Octavio Y Nostroza Dice La América es el máximo ganador De todo Y también de la Copa MX Mirá Más atrás es el resultado De una promoción Serían 3 descensos directos Y 4 promociones Así dijo Álvaro Bueno vamos a seguir viendo Mientras Como dice Juan Román Chicos No me di cuenta Me voy dando cuenta Que aún no dejé mi like Hay que dejar el like amigos Exactamente Hay que dejar el like Vamos a seguir viendo Los Ascendieron 3 de expansión Y haces una liguilla De 4 Una promoción Ahí está Entonces yo ya como inversionista Dice Vamos a entrar a la etapa chula Y vamos a meter dinero Ah yo como Querétaro Tengo que reforzar mejor el plantel Ah yo como Chivas Y estoy en noveno Me puedo descender Eso es uno Dos Participar en la mayor cantidad De torneos posibles Volver a torneos En Sudamérica Que los pague bien Los gastos de operación Copa Libertadores Copa Libertadores Copa Sudamericana Y por gusto de liga Nosotros vamos a jugar Tienen que ir 5 muchachos A jugar forzosamente 5 exageros Y 5 muchachos Porque aquí ya juegan 8 exageros Ah En el equipo O sea que en el equipo De los 11 Tiene que haber 5 mexicanos Que en el que juegue Sudamericana Libertadores Lo que sea Que en la plantilla Hayan 5 jugadores de México Si o si Para potenciar al jugador Porque si no es fácil Traes de otros países Y lo haces jugar Y no te potencia la liga Está buena esa Está muy buena Bueno acá en Argentina Y cupos también Sí Que no hay allá claramente México Lo único que Lo único que Me molestaría O no lo entiendo Es que O sea Quieres jugar todas las competencias Pero no te da el calendario Claro Claro Porque vos tenés En el medio Yo sacrificaría Leagues Cup Para empezar Y bueno Pero ahí está La money La money Bueno Ahí nos está diciendo la gente Que en las copas que ganó El Cruz Azul y el León Era otro formato Eran pocos equipos de México Y pocos equipos de Estados Unidos Ahora con la llegada de Messi Quisieron hacer más grande todo Y es donde le joden el calendario A los mexicanos Igual obviamente Yo siento que Los potenciaría mucho más Una Sudamericana Que una Leagues Cup Ni Libertadores Re Re si Ni Libertadores San Martín más grande que Tigres Coincido Israel Coincido Vamos a seguir viendo Eso Más torneos Más competencias Más trabajo para todos Más dinero para todos Más ganancias para todos Venta de derechos colectivos Que es lo que quiere hacer Juan Carlos Rodríguez Venta de derechos colectivos O vendo estos torneos De manera colectiva Mejores experiencias Para el público Para que deje más dinero Eso si lo quieren hacer ¿Por qué la voz de mafio? Es que ¿Cómo le voy a preguntar al profesor El cinco que quiere Si no generamos suficientes recursos? Ok Pero deben de preocuparse primero Porque la experiencia Se mejora en la cancha Sí, de acuerdo De acuerdo Y luego ya Afuera del estadio Las experiencias Pero hay uno que no entendí Los cinco Bajas de cupo Yo tampoco la entendí esa Descienden tres Ah, en la participación de torneo Torneo de Copa Copa de México Que solo juegan muchachos mexicanos El que no sea la liga Que no sea la liga Esa está buena Vas a participar en la sudamericana No en la libertadora Si quieres Vas a participar en la sudamericana Sí, la del tercer y cuarto Llévate cinco muchachos Que tengan que jugar forzosamente Ok, bien Cinco mexicanos Cinco mexicanos Tienen un roce internacional Roce, roce Pues ya que no saben Que es un roce No puede Tiene razón No, sí sabe Sí, pero estoy de acuerdo Pero el dirigente ni sabe Por ejemplo Es necesario El pibe este Que está jugando en la sub-20 O la sub-23, 22 Tiene que ser preliminar De la primera Juegan una cancha allá Y el partido El primo Buen punto A ver No había antes No había torneos de reserva Antes de los partidos Siempre, Hugo Tiene que haber otra vez Torneo de reservas O torneo de la sub-20 No hay torneo de reserva Tremendo La gente llega Tremendo partido ¡Claro! Y el jugador escucha ya Siente el calor del público Y se va haciendo Siente el calor del público La verdad Los de la federación No son de fútbol No hicieron todo bolsa Todo hecho bolsa El que no haya ascenso en ascenso Ya es eso No mete competencia Claro Yo estoy de acuerdo Ayer estuvo con los jugadores Santiago Baños aquí Y nos dijo Es que ustedes No entienden eso Que no hay No entienden eso Porque no hay inversionistas Que sopecen Para estar en primera A ver Yo no me opongo Por ejemplo A la multipropiedad Ni yo No me opongo Porque no hay suficientes empresarios Tú también Ok, dame una pausa Yo lo que estoy entendiendo Con todo esto Es que O sea Ya en México Está normalizado Lo de las sociedades anónimas Sí Son todas sociedades prácticamente Son todas sociedades anónimas Están hablando de No sé la palabra que dijeron Pero que se puede ser dueño Multidueño Multidueño Claro que puede ser dueño De El Pachuquita y El León Por ejemplo Hasta ahí está todo bien Ahora El problema No es económico Para México Boludo Tiene una buena economía Es deportivo Tiene una buena infraestructura ¿Por qué se centran tanto En el negocio de la plata? Porque Ponle acá Acá lo que nos decían es La Leagues Cup Está vendida a Apple TV Entonces Tanto los equipos mexicanos Como Estados Unidos Tienen que participar Porque ya está vendido Bien Perfecto Listo Pero ¿Por qué Te tenés que bancar Una Liga MX Sin competencia? Vos si terminás En mitad de tabla O último Es lo mismo Claro Vos terminás peleando abajo Y pagás una multita Amigo Si sos una multinacional No te O sea Es un vuelto Amigo Pagar la multa Que te dan a fin de año No cambia nada Acá lo que hay que hacer Es un castigo deportivo Tenés que descender Estar un año En la otra división Y si te va bien Volvés de nuevo Como es en todos lados Tampoco estamos inventando nada Estamos diciendo Que se juegue como se juega En todos lados Es así de simple Mirá Lo peor es que Muchas de las cosas Que dijo antes Si las teníamos Y fueron eliminadas No es que sí Es que sí Le mando un saludo a Villegas Que manda su manito Un like para los 50 Y seguimos Soy 70 like gente Es el objetivo semanal De cada color de gloria Vamos a seguir viendo Y ya vamos cerrando esto Para meternos otro tema Pero vamos a terminar de verlo Vamos Yo creo que Que a lo mejor hay suficientes Que no les interese O sea Que el señor Slim Se haya metido El hombre más rico del mundo Es que no podés saber Si les interesa Perdón que te corra Si no pueden ¿verdad? No, no, no Si no hay ascenso ¿Tú cómo sé? Por eso Hace una con ascenso Y a ver si no hay inversión No sé Otra vez Ir a Poato Celaya Lo que había antes ¿Sabes qué te van a decir? Porque a mí me lo dijo Uno de los dirigentes Que mandan el fútbol mexicano De mi cara Me lo dijo A ver Cuando había descenso Tuvieron problemas Con muchos equipos Que no pagaban Cuando ascendían Tenían problemas arriba Tenían miedo Que los tipos Que tuvieron muchos problemas En conciliación Ah, tienes que tener Providad como dueño Los filtros Ahora La liga de expansión No tiene que ser de 20 O sea Si va a ser de 12 Que sea de 12 Pero de 12 buenos dueños Ah, bueno Priorizan La expansión es una caricatura No existe A ver Yo no haría No existe Porque no hay ascenso No hay motivación Porque tengo que ver jugadores De 30, 35 años Ahí tienen que ser muchachos Como granjas Como granjas ¿De qué me estás hablando? Hacé algo para el fútbol Y con ascenso Y yo entiendo Y lamento El pibe ese de 30, 35 años Sí, lo lamento ¿Sabés qué? Alguien te tenía que haber dicho antes Vení flaco Andá a estudiar A agarrar los libros Pasadísimo A ver Acá en Argentina Eso pasa O sea Si vos tenés 30 años Y querés arrancar a jugar al fútbol Anda, torneo de barrio Amigo No vas a llegar a un equipo de primera Es inevitable Bueno, ahí en México Parece que en la B En la liga de expansión Aparecen esos tipos Esos chicos De que después de 30 Más de chicos Chicos no son Que intentan Arrancar con el fútbol Y bueno Empiezan en esos equipos Bueno, acá en Argentina Directamente Ya no tienen posibilidad Salvo que jueguen La liga tucumana Es un problema Es un problema gigante Bueno, hasta acá Hasta acá con este video De las ideas de Álvaro Morales Para mejorar la liga MX En conclusión Tenía buenas ideas del loco Pero Falta que los que ponen la guita Y arman todo el torneo Se sienten a pensar en lo deportivo Y no tanto en lo que es ganancia económica Hay que llevarlas a cabo Yo creo que no se quieren arriesgar También más que nada Porque son algunos equipos Creo que son 13 Como decía él Que van a ser los Que van a tener Para mantenerse económicamente En la liga Y los demás Van a ir En declive Claro Pero la competitividad Es lo principal En todas las ligas Primero tenés que priorizar La competitividad Después vemos Tema de equipo Tema Los dueños Si van a querer pagar o no Está bien Inevitablemente lo van a tener que pagar Porque tu equipo le va mal Tenés que poner más refuerzo Tenés que poner más plata Y es así de simple Bien Para cerrar el tema Lo que nos decía El amigo señor Mancho En México Existió una regla 20-11 Que obliga A todos los equipos A alinear A un jugador mexicano Menor de 20 años Gracias a esas reglas Salieron los Chucky Ochoa Herrera Márquez y más Hoy ya no existe más El modelo de fútbol En México Es diferente al de Argentina En la Argentina El sistema es vender Jugadores Y en México Es el negocio Pero acá más semillero Allá es la transacción Compra y venta Bueno perfecto Bueno hasta acá este tema Mientras seguimos con la sección MX Porque lo que empezó como un meme Empieza a tomar realidad Empieza a hacerse un rumor real Lo de Rafael Varane Al Tigre Ojo eh Mirá vos Rafael Varane Empezó como un meme Lo vimos en Colorado Nos cagamos de risa Pero el loco queda libre Del Manchester United El Tigre Tiene muchas intenciones Y en México Ya lo empiezan a dar Como un rumor real Ojo con Rafa Varane También rompería El mercado de este fichaje Para mí el refuerzo Más importante De este año fácil Y no sé cuántos años más Si llega Rafa Varane Viene Rafa Varane Campeón del mundo ¿no? Campeón del mundo 2018 Y bueno ¿Cuánto campeón del mundo Tiene la liga mexicana? Guiñá creo que no llegó A estar en el plantel Campeón del mundo No, no fue campeón del mundo Pero Guiñá lo puede convencer A Varane Lo acaban de poner Mirá Guiñá lo va a convencer Así que Pero me sorprende Me sorprende Porque más allá del meme Y demás Hay un interés fuerte Y no es que estás buscando Un jugador europeo retirado Estás buscando Un jugador europeo Campeón de Champions En Real Madrid Elite Manchester United Había escuchado un rumor Hace poco Que decían que Beckham estaba interesado En fichar a Cristiano Ronaldo Para que juegue al lado de Messi Solo para que se retiren Los dos de la mejor manera Sí, ojalá se ve También decían Que si iba a ir Al Bayern Leverkusen Cristiano Y Messi si iba a ir Al Manchester City Ya que Mappé Se iba al Madrid ¿Taui fue campeón del mundo? Sí, 2018 Ah, listo Bueno, ahí tiene otro campeón del mundo Pero por lo que sé Ya no está en el tío Ronaldinho, sí Campeón del mundo Juega en el Querétaro Pero de hoy en día No hay ninguno Che, y para toda la gente También de la América Y de los cholos Creo Guido Rodríguez Nuevo refuerzo del Barcelona Campeón del mundo Nuevo refuerzo del Barcelona Al fin voy a poder ver Los partidos de Barcelona Porque es un argentino Así que Guido Rodríguez Que salió de River Se potenció en el fútbol mexicano Pasó al Betis Y del Betis Quedó libre Y ahora Es nuevo refuerzo Del Barcelona Yo no puedo creer Que Dani Alves haya jugado En Pumas Me acabo de acordar Dani Alves va a jugar en el rayado Ahora va a jugar en los rayados Ahora juegan en los rayados horizontales Claro Y tenemos imágenes De la nueva casa Del árbitro De la final Que ha sido recompensado Por Por dirigir también Por dirigir también Le han dado una casa Así que tenemos imágenes Exclusivas De la casa del árbitro No lo hacemos cargo Del pifo Del comentario La casa del nuevo árbitro Tremendo palacio Dicen ahí La verdad que Ahí entrenan los árbitros Dice ahí también Comentario Idrisi del Pachuca Está entre Tigres Montreo y América Yo quisiera que México Tuviera los huevos Que tienen los argentinos Cuando juegan al fútbol Ah mirá Bien Bueno ahí está la casa entonces De el árbitro Que dirigió la final Y con esto Y un bizcocho Nos vemos a las 8 Y le damos final A esta sección MX Del día de hoy Le comentario